Kilogramas de costillas de res, además de tres cebollas, tres pimientos morrones, dos dientes de ajo, dos ramas de apio, tres zanahorias, tres tazas de caldo, una taza de arveja. Además, vamos a necesitar cuatro papas, pizca de comino, pizca de pimienta, dos cucharadas de achiote o urucu, dos tazas de arroz, una taza de aceite y por último necesitamos sal. A ver, vamos a llevar aquí una cuchara de palo, por favor. Claro que sí. Rápidamente, la cebolla la llevamos. Excelente. La olla tiene que ir más, perfecto. Muy bien. Embronó. Embronó. A la olla, perfecto. Se ve pero fenomenal. Aquí lo vamos a poner un ratito aquí y mire, al aceite solamente le puse, me pasas el turco. Ay, mira. Por acá. Es como... Esto va a soltar, lo vamos a llevar al horno y esto va a soltar unos jugos. Jugo, estas costillas, señoras costillas. Las señoras costillas. Una papa holandesa, una papa y milla, sin ningún problema. Ah, me parece genial. Y ahora sí, vamos a agarrar aquí las pinzas. Mira, como base estamos poniendo... Como cama, ¿eh? Sí, como camita. El viejo conocido. Las verduras que pusimos a saltear. ¿Ya? ¿A saltar o a saltear? Ambas, ambas. Y salta, y salta. Esa es música después. Miren, está buenísimo. Qué delicia. Se me dejó un te costillas, señoras. Oh, oh. Y aquí están las costillas de res al jugo. ¡Suscríbete a la Comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!